Bueno, se está cerrando la convocatoria a las becas Progresar y para que todos tengan la posibilidad de participar desde la Coordinación de Juventud se decidió hacer un recorrido por barrios y distritos para captar a la mayor cantidad de público. Tal cual, estamos pasando por algunos barrios y algunos distritos, principalmente algunos más alejados de nuestra ciudad. Hemos estado durante todos estos meses que ha estado abierta la convocatoria de Progresar inscribiendo en Juventud, donde se han podido inscribir más de 500 chicos haciendo un seguimiento de cada uno de los casos y bueno, intentando que cada chico que se va a inscribir a Juventud se vaya con justamente su inscripción y esperando a ver si entra o no dentro de Progresar. En esta última semana, de martes a viernes, vamos a estar de mañana en delegaciones barriales y de tarde en delegaciones distritales. Vamos a arrancar, ya arrancamos esta mañana, estamos en la delegación del barrio El Molino y vamos a estar a la tarde en la delegación de Cuadro Venegas. El miércoles vamos a estar en el barrio Constitución, en la delegación 2 del barrio Constitución en Caichacabuco y en la tarde vamos a estar en Villatuel. El jueves vamos a estar en la isla del Río de Amante, en la delegación de la isla del Río de Amante y en la tarde nos vamos a ir hasta el Newville. Y el viernes cerramos en el Vía Laredo, la parte del barrio y nos vamos a Real del Padre para terminar ya esta semana de inscripción. Estamos a la espera, todavía sí se va a prolongar 15 días más que habitualmente sucede dentro de Beca Progresar, pero en cualquier caso estamos, digamos, esforzándonos para que la mayor cantidad de chicos y chicas de nuestro departamento pueda acceder al beneficio, ya sea que estudien en Educación Obligatoria o que estudien en Tercerios Universidades. La posibilidad está esta, ¿no? Aquellos que no lo puedan hacer a través de la página tienen estos operativos y también, bueno, la presencia de los chicos en la sede de la calle Francia. Tal cual, seguimos en calle Francia 43 y mientras en los operativos invitamos a toda la gente que aproveche, que se saque las dudas, de que si no conoce, va y pregunte para ver si pueden acceder al beneficio. La verdad que son un montón de estudiantes en todo el país que pueden acceder al beneficio y gracias a este pueden continuar sus estudios secundarios, como decíamos recién, y también universitarios y terceros. Así que, bueno, bienvenido a ella.